hola que tal amigos estamos aquí entrando a chamik en tronque lagos de colón hasta dónde alcanza a grabar nuestra cámara chamik pero por un lado de retorno como quien dice viendo de comitán a frontera comalapa azul así luce el día de hoy tranquilo relax todo tranqui vamos con un movimiento se mueve se mueve el avión el carro el taxi el transporte público y todo lo que viene aquí arriba de éste se nos está descargando la pila prácticamente pues un pedacillo de ahí chamik en el mes de mayo ustedes relájense no se estresen están en conflictos disfruta su vida sonrían sean felices hoy, 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 hoy y siempre hay el sentado, ¿no? por favor y se está descargando la pila no va a haber mucho que grabar pero en esta tardecita así está aquí en chamik todo tranquis gracias a Dios por el turgar pues